Te voy a dar algunas razones, algunas recomendaciones por las cuales no deberías comprar el Toyota Corolla Pero no debes tampoco tener en cuenta de que son tanto mis recomendaciones Porque también son algunas cosas, algunos ejemplos que han citado muchos de mis suscriptores Mucha de mi audiencia para decirme que el Toyota Corolla no es un auto recomendable Lo que hay que saber del Toyota Corolla son algunas cosas Es uno de los autos más generalistas del mundo Es uno de los autos que viene vendiendo más de manera generalista, por ejemplo Una persona que se moviliza al punto A, al punto B, al trabajo O tiene que movilizarse con los niños o con la familia que no le importan los autos Por lo general se compra un Toyota Corolla Y estas personas existen por muchos millones todos los años Porque estas son las ventas del Toyota Corolla Te explico bien El Toyota Corolla es el auto más vendido de la historia del mundo automotriz Es el mayor nivel de ventas tiene todos los años, todos los meses No importa la crisis, no importan las pandemias, no importan los huracanes que hay enfrente del Toyota Corolla Siempre va a ser el auto más vendido al parecer Porque así ya varias décadas viene pasando lo mismo Pero ya gracias a esta competencia tan fuerte que tenemos Gracias a estos autos tan interesantes que nos vienen trayendo todos los días los fabricantes automotrices Podríamos encontrar de cierta manera un punto de equilibrio para poder decir que ya no te recomiendo tanto el Toyota Corolla Si no te recomiendo este auto o este otro auto Es por esto que a continuación te presento 6 razones para no comprar un Corolla Número 6 Muchos dicen que es realmente un auto muy pero muy aburrido por dentro Es un auto poco recomendable por dentro El Toyota Corolla es un auto sin duda alguna que tiene elementos interesantes Que puedes ser muy bueno para recordar muchos cientos de kilómetros Mucho tiempo con su propietario Es un auto que realmente te dé muy buenas aventuras y gratos momentos Al saber que no tienes que pagar tanto por el mantenimiento de tu auto O que simplemente al pasar los años no te pide mantenimiento O no te pide grandes cosas O no te pide grandes inversiones de dinero Esas son las sorpresas que te puede dar un Toyota Corolla Y en verdad son muy pero muy gratas Pero también es un auto aburrido por dentro Es un auto demasiado plano Es un auto demasiado diseñado de manera aburrida Rápido Es un auto que si bien tiene el equipamiento necesario O tal vez inclusive en unos casos un poquito más bajo de lo normal Es un auto que es aburrido por dentro Ya muchos lo saben Inclusive cuando el Toyota Corolla Cross fue presentado Vimos exactamente el mismo interior del Toyota Corolla regular Y esto puede traer abajo inclusive las ventas y el interés de las personas en el Toyota Corolla Cross Porque es lo mismo El mismo interior aburrido del Toyota Corolla Comparándolo con los interiores de otros autos de su mismo segmento O otros autos también inclusive Que se podrían considerar su competencia directa El Toyota Corolla es un auto con interior aburrido Y nadie lo puede negar Nadie lo debería negar realmente Número 5 Otros autos tienen mejores diseños ahora en las partes exteriores El Toyota Corolla no solamente es un auto aburrido por dentro Sino que se esfuerza por ser un auto interesante por fuera Pero no llega a serlo porque tiene ciertas limitaciones Una de estas limitaciones es que Toyota y sus desarrolladores Sus ingenieros y sus diseñadores Están tratando de hacer que el Toyota Corolla Sea el mismo auto generalista que siempre ha sido Está tratando de mantener esa fórmula ganadora Y tal vez en cierto momento comiencen a pegarle en contra al Corolla Y a su diseño demasiado aburrido Porque otras marcas, otros autos Viven con fuerza Especialmente en el tema de los diseños Especialmente en el tema de poder llamar la atención De las personas, de sus consumidores Y de posibles otros consumidores Tal vez ya comiencen a darle pelea al Toyota Le den un poquito más de por donde le duele En su cantidad de ventas y en su capacidad de ventas Y es por esto que el diseño del Toyota Corolla No es malo Es un diseño muy generalista Muy genérico Pero que también otras marcas generalistas Otras marcas genéricas También están trayendo mucho mejores diseños Y podrían darle buenos golpes al Toyota Corolla Número 4 Otra razón muy importante para no comprar un Toyota Corolla Es que es muy popular entre los ladrones Así que se vende tanto en América Latina Se vende tanto en el mundo Y esto no es solamente un problema de América Latina en sí Esto es un problema en el mundo entero Los autos más populares, más famosos Y que más se venden Siempre por lo general son los que también piden mucho sus repuestos O piden mucho el auto en sí Pero es la gente que roba repuestos La gente que roba autos Y es por esto que mucha gente no puede vivir tranquila Con un Toyota Corolla Porque simplemente siempre tiene miedo De dónde lo va a dejar Dónde la va a poner Dónde va a dormir esta noche ese auto Porque realmente lo pueden robar O le pueden robar alguna pieza Que va a costar cierto dinero para ti Sin embargo te he comprado un auto tan generalista Y que tanta gente otra quiere Número 3 Es un auto muy caro para lo que ofrece El Toyota Corolla ya está costando los 20 mil dólares En sus versiones menos impadas En sus versiones más bajas Si bien esto es algo no tan descabellado Porque podemos ver inclusive en otros autos También en el mismo segmento Que se está moviendo un poquito más costoso El Toyota Corolla sigue siendo más caro que todos ellos Sigue siendo más costoso que muchos otros autos de su segmento Y su rango de precio El Toyota Corolla si bien para muchos lo vale Para muchísimos otros no lo vale E inclusive y cada vez más todos los días lo vale menos Por el tema de que hay tanta otra competencia Tantos otros autos que pueden darte igual o más El Corolla por mucho menos de lo que piden Por mucho dinero menos Y es por esto que en mi opinión Yo considero que realmente el Toyota Corolla Es un poquito más costoso De lo que realmente parece O lo que realmente te ofrece Es un auto que tal vez ya no vale tanto En estas épocas y en estos estándares de calidad Tan modernos que tienen muchas otras marcas Número 2 Tiene dificultades en la prueba del alce La prueba del alce suele ser una prueba importante Para muchos fanáticos y muchos entusiastas automotrices También por qué no decirlo Muchos entusiastas de las marcas de auto Esta marca es sumamente interesante Porque hace que los autos den un giro brusco Para evitar así que se cruce algo por adelante Y pues esto vendría a ser una referencia válida Para muchos otros no No es una referencia válida la prueba del alce Pero para muchos otros sí Para mí más o menos que sí Que no, pero hay que ser puntuales Que al Toyota Corolla no le va tan bien La prueba del alce No tiene los controles de estabilidad Y de tracción tan desarrollado O tan costosos como se podría llamar Como para llevar esta prueba De una manera tan aprobatoria El Toyota Corolla es un auto sencillo Es un auto básico Todo el mundo lo sabe No tiene grandes aditamentos de seguridad No tiene grandes aditamentos de control de estabilidad Control de tracción Info entretenimiento Y muchas otras cosas más Pero es un auto que tampoco pasa muy bien la prueba Calificación No hubo una calificación sobresaliente Ni con 5 estrellas Es un auto que la pasa más o menos Y muchos, para muchos Es realmente algo importante Y número uno El Toyota Corolla No es tan económico En el gasto de combustible Como pareciera ser O como también otros modelos De la misma Toyota Si bien el Toyota Corolla Tiene una gran variedad de motores Desde deportivos Hasta los autos más pequeños Desde los más económicos Hasta los más gastadores De combustible No es tan económico En gasto de combustible Como otros autos de su segmento De su rango de precio O también inclusive No es tan económico Como otros autos de la misma marca Como ya te mencioné Existen autos de Toyota Que son mucho más económicos En el gasto de combustible Que el Corolla Pero que aún así Son bastante buenos Prometen Y también podríamos decir entonces Que por ese lado El Toyota Corolla Se está quedando atrás En comparación A otros autos de su segmento Que también valen parecido Inclusive muchas veces menos Y también en algunos casos Dan mejor economía de combustible No es que yo necesariamente Odie al Toyota O no te lo recomiende Pero he visto a lo largo de internet De mi canal De tractores Por lo general Que dan muchas razones Para no comprar un Corolla Estas han sido unas 6 principales Que he encontrado allá afuera Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí De manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!